Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Kathy Hill desde la Ciudad de Nueva York. Soy miembro de la Junta Directiva de Alianza América y en esta ocasión la estamos invitando para que participe con nosotros este próximo 16 de octubre en la Asamblea de Liderazgo a la que le hemos llamado Poder y Solidaridad para la Transformación. ¡Les esperamos!